¡Hola Twinis! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy estamos súper contentas porque estamos aquí con el Black Friday de AliExpress. Bueno, porque como todos sabéis, nosotras somos muy fanáticas de AliExpress. Pero súper fanáticas. Porque tienen muchos productos de muy buena calidad y a muy buen precio. Y más ahora que estamos en el Black Friday. Bueno, el Black Friday va a durar desde el 23 al 30 de noviembre. ¿Vale? Y bueno, van a tener unos descuentos exclusivos. ¿Vale? De hasta el 70% de descuento. Una auténtica pasada, ¿eh? Sí. Además, tienen envío súper rápido. De hasta 3 días, ¿vale? En 3 días los tenéis en casa. Y devoluciones gratuitas. Así que hay que aprovechar. Y bueno, os vamos a enseñar todos los productos. Deciros que en la cajita de descripción de este vídeo vamos a dejar todos los links de los productos, ¿vale? Toda la información os la vamos a poner bien detallada. Y nada, que estamos deseando. Empezar a enseñaros productos porque, madre mía. Sí, hombre, porque nosotras también nos vamos a apuntar al Black Friday de AliExpress. Hombre, hombre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como no. Nos apuntamos al 11-11 y ahora nos apuntamos al Black Friday. Bueno, mirad lo que tengo por aquí. Vamos a empezar con este súper reproductor multimedia. Es una auténtica pasada. Aquí se puede enviar película, lo puedes conectar a la videoconsola. Bueno, es una auténtica pasada. Os lo voy a enseñar para que visteis. De todas formas, ¿vale? Como en la cajita de descripción os vamos a dejar los links de todos los productos. Pinchando en el link, pues podéis ver bien todas las características, todas las cositas de los productos. Porque además de este reproductor, hay muchísimos más reproductores, un montón de productos, ¿vale? Similares y eso. Bueno, aquí tiene los cables conectores, ¿vale? Tiene mandito a distancia. Mirad. Que eso está súper bien. Claro. Porque vas cambiando, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Mirad. Qué pasada, me encanta. Y luego, las instrucciones de uso. Lo que pasa es que en verdad es muy intuitivo, no tiene mucha complicación. ¿Veis? Aquí tiene B para USB, HDMI, ¿vale? Todos los conectores. Y bueno, mirad. Aquí tiene lo del gran angular, ¿no? Se llama esto así, gran angular. Y el objetivo. Luego, os voy a enseñar una cubertería que tenía yo muchísimas ganas de tener. Que ahora que vienen las navidades, pues quiero yo poner la mesa súper bonita. Mirad. Como os digo, hay un montón de modelos, ¿vale? Yo he elegido esta, ¿vale? Dorada y negra. Que traen las cucharitas de café o de postre. La cuchara para la sopa. Qué bonita. Luego, los cuchillitos. Son súper monos. Y el tenedor, ¿vale? Así que esto quedaría así. Os lo voy a enseñar así en la mano para que lo podáis ver. Y deciros que son de muy buena calidad, ¿eh? Mirad qué cosa más bonita. Cuando yo ponga la mesa, ¿eh? Son monísimas, ¿eh? A mí me encantan, vaya. Vamos, son preciosos. Hay un montón de modelos, pero bueno, a mí el que más me gustó fue este. Os voy a enseñar esto. Bueno, esto no lo voy a sacar ni del plástico porque en verdad es una tontería. Todo el mundo sabe cómo se usa, ¿vale? Mirad. Viene hasta con las pilas para mover café, leche, para hacer espumita. Bueno, deciros que Daniela tiene muchísimas ganas, ¿eh, Raquel? Sí. De esto. Ay, mamá, me encanta, yo tenía muchas ganas. Puedes batir los huevos, es que está súper, súper bien. Así que nada, pues también hay un montón de modelos y nosotras hemos elegido este. Ahora otra cosa que yo tenía muchas ganas es de esta súper cafetera. Que diréis, bueno, es una cafetera. Pues no, no es una cafetera cualquiera. Es una cafetera, ¿vale? Que le puedes meter cualquier tipo de cápsula. Os la voy a enseñar. Cápsula, café molido. Claro, cápsula, café molido. Mira, de todas formas, os enseño por aquí el dibujito, ¿vale? Para que lo veáis, ¿vale? Todos estos tipos de cápsulas. A ver, café molido. Y os lo voy a enseñar por aquí para que lo veáis. Cinco en una. La hay en negra y blanca. En blanca. Yo la tengo negra, ¿vale? La voy a sacar para que podáis verla. Mirad que es chula, ¿vale? Aquí le he encendido. Vamos, tampoco tiene... Para el café. Está muy bien. Largo. Tampoco tiene muchísimo misterio, la verdad. ¿Lo ves? Y aquí tú le pones... La cápsula. La cápsula. La cápsula, sí, este tipo de cápsula. También viene la cafetera con este adaptador, ¿vale? Porque según el tipo de cápsula, Pues le tienes que poner un adaptador u otro. ¿Lo veis? ¿Ves? Eso es para el café molido. Vale, tú coges tu café lido, tu polvito de café. Lo hecha aquí. Plim, plim, plim. Y lo pones aquí. Bueno, los materiales son de muy buena calidad. Mirad, y además tiene las terminaciones, va súper chula, súper moderna, que es muy de diseño. Luego aquí tiene su depósito. Voy a abrirlo, que lo estoy abriendo con vosotros. ¿Vale? Mirad. Qué bonita, ¿eh? Bueno, la verdad que yo estoy súper contenta con esta cafetera y aquí me voy a hacer unos cafés, vamos. Increíble, porque ya no voy a tener que decir, es que de este tipo de cápsula me gusta este, pero no tengo cafetera. Me gusta el otro, pero no tengo cafetera. Me puedo comprar cualquier tipo de cápsula, incluso el café molido, que con esta cafetera me puedo hacer mis cafetitos buenos. Este trípode, ¿vale? Que a nosotras nos viene genial para cuando grabamos con el móvil, porque muchas veces cuando salimos fuera que utilizamos el móvil porque es muchísimo más cómodo. Entonces, la verdad que cada vez estamos utilizando más el móvil, ¿o no, Raquel? A la hora de grabar. Y esto está muy bien porque te... como que te paraliza el movimiento, que no se te ve... Claro, que por mucho que tú muevas la mano o que te mantiene la imagen... Mirad, aquí podéis verlo, ¿vale? Bien. De todas formas, en la cajita de descripción dejaremos el enlace y ahí podré ver todo mejor con mucho detalle. Vale, bueno, vamos a abrirlo. Está muy bien porque mira, viene hasta en su fundita. Mira aquí. Que tiene asa para llevarla también. Claro. Mirad. ¿Ves cómo asa así? Que si se mueve... Si se mueve, pues la imagen no se va a volver loca. La verdad que el par este viene súper completo. Bueno, mira que es suave. Sí. Y hay un montón de mazas, ¿vale? Y otros modelos del tipo, de lo que pasa que a nosotras, mirando las características y eso, nos gustó muchísimo este. Luego tenemos este espejo, ¿vale? Para maquillarte, que no me digáis que no es cookie. Mirad. Con luz y todo, ¿eh? Con luz. Venga, vamos a abrirlo. Vale, ya le hemos puesto pilas. Las pilas, ¿vale? Y mirad qué pasada. Mirad. No veas cómo se ve. No veas qué luz más buena, ¿eh? Mirad, mirad la luz. No ve. Hola, hola. Qué chulo. Se ve perfecto, ¿eh? Y eso que es a través de la cámara. Imaginaros sin la cámara. Mirad que le hacía falta ya una luz para su escritorio, ¿vale? Y mirad qué chula. ¿Vale? Es una luz LED. Y es de Xiaomi. Bueno, la puedes conectar hasta lesa y todo, ¿eh? Claro. Es una pasada. Venga, vamos a abrirla para que la podáis ver bien. Bueno, mirad qué pasada. No veas esto, lo calumbra. El cargador. Vamos a sacarla, ¿vale? Para que la veáis. Mirad qué chula. Es que es una pedazo de lámpara, ¿eh? Hoy. Todo está rapada, Daniela, ¿no? Vamos a probarla. No ve lo calumbra. Exagerado, mira. Y tú podrás... ¿Lo ve la intensidad? No sé si se ve. Con esta ruletita podéis ver la intensidad de la luz. Más fuerte, menos fuerte. Lo que pasa que, claro, ¿eh? Mira, mira, se nota, se nota. Deciros que os dejo, sé que son muy repetidas, pero os dejo el link de la lámpara y de todo en la cajita de descripción para que podáis ver bien todas las características. Porque, claro, nosotros lo enseñamos aquí, os decimos algunas características, pero no es lo mismo que verla en todas las características o si la queréis para utilizarla para una cosa, para otra, pues ahí lo vais a ver bien. Bueno, luego, jingle bell, jingle bell, jingle bell, mira, esto que tenemos por aquí. Que esto, como vosotros sabéis que a nosotros nos encanta la Navidad, aunque estemos en noviembre, yo ya estoy montando todo de Navidad. Y esto lo voy a poner hoy en mi puerta. Mirad qué bonito. Mirad. Es que no me diga, ¿eh? Qué bonito, además, que se ve muy frondoso, muy de calidad, ¿eh? Mirad. Me encanta, me flipa. Súper bonito los detallitos de las piñas, la frutita esta. Y esto lo que yo voy a hacer es que lo voy a colocar en mi puerta así. ¿En la puerta o en la ventana? No, lo voy a poner en la puerta. ¿En la puerta? Sí. No hace falta que llegue hasta abajo. Lo pongo así. ¡Cucú! Casi una sensación de las niñas. Que mirad, son 400 juegos en uno. Mirad. Qué chula. Juegos, digamos, de los antiguos, de cuando nosotras no eran chicas. Vale. Y bueno, aquí te trae algunas instrucciones y eso, pero tampoco tiene esto mucho misterio. ¿Tiene pila? Sí. Mirad. Vale. Le das para abajo. El Super Mario. Mirad. 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 Mirad por ejemplo a este. Son los típicos juegos clásicos pues de toda la vida. Y la verdad que se ve bastante bien y se escucha muy bien, ¿eh? Mirad. Te vas a cualquier lado lo que sea, te llevas tu maquinita y tiene una pila de coco. Claro. Así que es súper chulo también. Luego, este juego, ¿vale? Para los más pequeños de la casa. Que es para pescar caquitas. Y bueno, te vienen lo que son los de esto y tú puedes pescar las cacas donde quieras. En la bañera. En una piscina. En una piscina, en el lavabo. Mirad. Y cada caca trae una puntuación. Cada caquita pues trae una puntuación. Bueno, vale unos puntos. ¿Ves? Este por 15, 10. Mirad, ¿ves? La va recogiendo. Y como nos encanta cantar, mirad. ¡Qué mini karaoke portátil! Mirad qué chulo está. Mirad. Vamos a encenderlo. Mirad. Hola. 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 Oh, oh, oh. Dame. Mira, aquí tiene a cargar. Es que tienes que encender el micro. Enciendes el micro. Oh. Hola. ¿Cómo estamos? ¡Bien! Todo el mundo a darle un pedazo de like al vídeo. Mira qué chulo. Y luego puedes subir y bajar desde aquí, ¿vale? O desde aquí también puedes subir y bajar el volumen. Bueno, más que un karaoke es un altavoz portátil. Todo el mundo aprovechad los descuentos de AliExpress. Por el Black Friday. Black Friday. No me digáis, que esto no te diga pasada. Y va cambiando de color. Venga, apágalo allá que me emociono. Por aquí, esta cafetera portátil para que cuando nos vayamos, o bueno, máquina de café portátil para que cuando nos vayamos de viaje nos podamos hacer cafelito en el coche. ¿Vale? Mirad. Trae todos los utensilios. ¿Vale? Mirad. Para poner el café, ¿vale? O sea, la casulita. Todo para el cable mechero. Estos que tampoco los vamos a probar porque ve adaptadores de... La verdad que viene súper completa. Si lo veis en la característica en el link, podréis ver... ¡Os va a encantar! Hay un montón de modelos parecidos, ¿vale? Que se adapte a las necesidades de cada uno. Pero mirad qué chula, ¿vale? Con su vasito y todo. Con el vasito. Aquí para poner, ¿vale? Todo. Mirad para frío, para calor. Y aquí para conectarlo. ¿Vale? La verdad que está muy, muy chula. Y estoy deseando de probarla. Ah, bueno, está ahí. Está aquí. Que mirad, la voy a enseñar ya aquí montada. Sí, esa la voy a enseñar aquí montada porque eso no va a atacar los palos. Lo vamos a poner en el sótano de nuestra casa para cuando entremos y salgamos, pues aquí colgamos los abrigos, las chaquetas y los zapatos, digamos, del día a día. Y bueno, voy a abrirlo por aquí un poco, ¿vale? Para enseñaros las piezas. Las instrucciones de montaje, pero vamos que es fácil montar. Pero esto es intuitivo, vamos. Esto no... Lo veis, quedaría así. Deciros que hay un montón de estanterías, no solo esta, hay un montón de modelos. Así que yo creo que no nos queda nada por enseñar. No, ya no. ¿Verdad que? Bueno, pues nada. Deciros, recordaros otra vez, ¿vale? Que Aliexpress está en el Brad Friday, que tenéis hasta un 70% de descuento en todos sus... Bueno, que tenéis en los productos hasta un 70% de descuento, que aprovechéis. Que Brad Friday en Aliexpress dura desde el 23 al 30 de noviembre, que las devoluciones son gratuitas. Y el envío son hasta unos tres días. Bueno, así que nada, os hemos ido dejando códigos, ¿vale? Por el... O sea, cupones de descuento en el vídeo. Y yo creo que ya no se me olvida nada más. Yo creo que ya nada más. Que estamos muy contentes. Sí, y bueno, nosotros es que somos súper Daliexpress, ya lo sabéis. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, like, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo... ¡Vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós!